Por la Señor de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel en mi guarda, interceded por mí. Seguramente que habrás muchas veces visto, o inclusive jugado, el Lego, ese juego que se basa en la creatividad, la construcción y la conexión de piezas aparentemente simples para crear estructuras complejas, significativas. Pensaba que nos puede servir el juego del Lego para relacionarlo con la historia de las Basílicas de San Pedro y de San Pablo en Roma, cuya festividad en su dedicación hoy la Iglesia nos propone. Y podemos ver algunos paralelismos interesantes en estas Basílicas y en nuestra vida como cristianos. Empezando por el hecho de que ambas Basílicas, grandes templos, están edificadas sobre los lugares de martirio y sepultura de los apóstoles, que son las columnas espirituales de la Iglesia San Pedro y San Pablo. Las construcciones de estas magníficas, maravillosas, estupendas y grandiosas Basílicas reflejan cómo la fe se edifica sobre las enseñanzas y el sacrificio, el martirio, de estos pilares del cristianismo, que son San Pedro y San Pablo. Y fíjate cómo en los Legos toda creación comienza también con una base estable. Los jugadores deben construir con cuidado para que su estructura tenga fuerza, propósito. Nadie pone las piezas del Lego, nadie las arma sin ton y son. Y así, tú y yo como cristianos estamos llamados a edificar nuestra vida espiritual sobre los fundamentos sólidos de la fe y las enseñanzas de los apóstoles. La radicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo son para nosotros una llamada a la reflexión y a la celebración del misterio como en la Iglesia, porque estamos llamados a construir la Iglesia. Jesús, esa Iglesia que tú has querido que perdure hasta el fin de los tiempos, está hecha no ya con piedras humanas, porque no me estoy refiriendo a los templos construidos de material sólido, sino al templo del Espíritu que es la Iglesia. La Iglesia es el templo espiritual, el cuerpo místico de Cristo. La Basílica de San Pablo fue terriblemente devorada, fue pasto de las llamas en 1823 y fue reconstruida con fidelidad al diseño original, mostrando que las grandes obras pueden también renacer después de momentos difíciles. Y esto nos puede llevar también a considerar que en nuestras vidas cuando nos desmoronamos, cuando nos venimos abajo, cuando en definitiva nos fracturamos, nos rompemos por el pecado, siempre nos podemos renovar, podemos reconstruirnos. Es como en el ego, si una construcción se cae, se desmorona, se deshace, siempre se puede reconstruir. Y esto refleja para nosotros una enseñanza, la resiliencia y la capacidad de empezar de nuevo, un mensaje que es central en la fe cristiana. San José María nos decía, comenzar y recomenzar, eso es lo nuestro. Queremos Jesús, recomenzar siempre que nos vengamos abajo, que las piezas de nuestra vida se desmoronen, se desajusten. Aunque San Pedro y San Pablo tuvieran unos roles y temperamentos distintos, nos muestran la unidad en la diversidad. Sus Basílicas se complementan, mostrando la unidad de la Iglesia a pesar de las diferencias que podamos tener. Asimismo, las piezas individuales del ego tienen formas y colores distintos, no son piezas idénticas. Pero fíjate cómo al unirse crean algo mucho más grande, esa armonía, unidad en la diversidad. Significa cómo las diferencias pueden unirse para formar una comunidad armoniosa, tal como ocurre en la Iglesia. El Santo Padre Francisco ha decretado un año santo, un año jubilar que comenzará este próximo 25 de diciembre, 24 por la noche, en la víspera. Un año santo dedicado a la contemplación del misterio de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Es un año en el que se esperan que centenares de miles de peregrinos cristianos como tú y como yo acudamos a Roma, que es Caput Mundi, la cabeza del mundo, la cabeza, el centro de la cristiandad. Y así, quienes visitan los lugares sagrados, esos templos, la Basílica de San Pedro y de San Pablo, viven una expresión de fe muy particular y un reconocimiento de la misión evangelizadora de los apóstoles. Por eso podemos pensar cómo el año santo tiene que ser una peregrinación como misión, acudir a esos lugares santos, aunque físicamente quizás no podremos ir, pero sí podemos con el espíritu, con nuestra mente, peregrinar. Es que nuestra vida es una peregrinación aquí en la tierra para llegar al cielo. Paralelamente, en los sets temáticos de Lego, que hay unos Legos que son espectaculares, verdaderamente unas obras de arte, los jugadores a menudo emprenden misiones o historias. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. El reto es construir aquello, construir lo otro, pues con elementos dispares que les ayuden a avanzar en su camino. Bueno, así estamos llamados también nosotros a avanzar en nuestro camino de cristianos. Pienso que esta puede ser una metáfora de nuestra peregrinación espiritual a la cual tú, Señor, nos llamas. Estamos aquí en la tierra, tú nos has llamado para peregrinar. Somos peregrinos que vamos hacia el encuentro de la vida eterna, hacia el encuentro contigo, Señor. En definitiva, estas edificaciones, las basílicas de San Pedro y de San Pablo, enseñan a los visitantes, a los peregrinos, la historia de la iglesia, el sacrificio de los apóstoles y la belleza del arte sacro. Igualmente, las construcciones en el ego ayudan a los jugadores, especialmente a los niños y otros no tan niños, a aprender conceptos de arquitectura, de paciencia, creatividad, disponibilidad. Esos sets están basados en monumentos históricos tantas veces, como la basílica de San Pedro, que de hecho está disponible en la línea del ego. Y nos ayudan también a conocer más sobre la cultura, sobre el patrimonio artístico, histórico. Pero dejando de lado ya la parte cultural, si nos centramos en la dimensión espiritual, qué importante es que nosotros veamos que en esta fiesta de la dedicación de estas dos basílicas, al igual que las piezas del ego, se conectan para formar algo significativo. Las vidas y misiones de San Pedro y de San Pablo se entrelazan en la historia de la iglesia, formando una base espiritual que inspira a nosotros, los cristianos, a construir nuestra propia relación con Dios y con los demás. Por eso estamos llamados a ser constructores de la iglesia. Y depende de nosotros, depende de cada uno, cómo está formando parte de ese edificio espiritual. San Pablo mismo lo dice, cómo cada uno de nosotros tenemos que ser piedras vivas para edificar el cuerpo de Cristo. Estamos llamados a ser piedras vivas. Podríamos decirlo por extensión, legos vivos. No para construir un edificio bonito, un castillo hermoso, una edificación preciosa, sino para construir el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, es decir, la iglesia. Qué responsabilidad tan grande tenemos, Señor, que nos has dejado para que seamos cristianos comprometidos con nuestra fe. Y que de esa manera podamos cada uno ser cristianos que hagan en su vida la iglesia. Hoy le pedimos especialmente a San Pedro y a San Pablo que intercedan por nosotros, para que viviendo su vida como mártires, es decir, testimonios de la fe, podamos también con el ejemplo de nuestra vida edificar la iglesia y dar al mundo un ejemplo creíble de nuestra fe. Se lo pedimos a los santos apóstoles, acudiendo a nuestra Madre Santísima, ella que es reina de los apóstoles, madre de los cristianos, madre de la iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre Señor, San Pedro y San Pablo, apóstoles del Señor, ángel en mi guarda, interceded por mí.